Bienvenidos a las noticias del sector defensa en 90 segundos. Desde Nariño, el ministro de Defensa, Jormes Trujillo, hizo un llamado a la Unidad de los Colombianos contra el Narcotráfico, tras un Consejo de Seguridad en el que se anunció, entre otras medidas, una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del homicidio de ocho personas en San Maniego. De igual manera, el ministro Trujillo se refirió a la denuncia realizada por el presidente Iván Duque sobre la compra de misiles por parte de Venezuela y la entrega de estas armas por parte de ese régimen a grupos armados organizados en la frontera con Colombia. En el Pacífico colombiano, unidades de la Armada Nacional propinaron un fuerte golpe a las finanzas de organizaciones transnacionales delincuenciales con la detección de un semisumergible cargado de 843 kilogramos de cloridad o de cocaína. El buque de Escuela Gloria regresó a Cartagena luego de haber navegado 20 días en aguas del Mar Caribe, garantizando la soberanía e integridad del territorio colombiano y reafirmando la vocación por el mar de 77 alumnos, entre ellos 23 cadetes de la Escuela Almirante Padilla, quienes realizaron su primer crucero de entrenamiento. El viceministro de Defensa, Jairo García, participó en reuniones de seguridad en Cali y en Caloto para hacer seguimiento a la situación de orden público en esta región del país. Y en Mutatá, Antioquia, en una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, fue un neutralizado alias Pueblo, principal cabecilla de la subestructura Carlos Vázquez del Clan del Golfo.